La diputada Olga Ferreira de López, a pedido de la organización Ni Un Niño Más, desarrolló una audiencia pública para debatir acerca de la realidad que viven miles de niños abusados y maltratados, al recordarse cada 31 de mayo el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y Maltrato Infantil. La legisladora independiente dijo ante el auditorio que su lucha habitual es por el bienestar de la familia y recordó la ardua tarea que le cupo junto a sus demás colegas en la elaboración de la ley que implementa el Libro de Defunciones de Concebidos No Nacidos en el Registro del Estado Civil. Cuando presentan un proyecto de los no nacidos, reconocimiento de los no nacidos que nosotros, el equipo que me acompaña le ha llamado el Libro Blanco, donde 1.500 madres y algunos padres pidieron impulsar el proyecto de la identificación de los no nacidos, para que esos niños que murieron en el vientre materno dejen de ser NN y tengan nombre y apellido registrado en la dirección del registro civil. Porque esos niños existieron, existieron para la familia. Y eso hay que reconocer, no pasar a ser nomás un NN. Porque cada familia ya elige el nombre. También con eso sosteníamos que el niño es persona en el vientre materno, no como quieren llamar lo progresista, de que el niño es niño cuando nace. Que el niño es persona cuando nace. Es persona desde el vientre materno. Y evitábamos nuevamente una forma de abortar. Y también evitábamos algo que es muy doloroso. Que en algunos lugares, estos niños eran depositados, niños muertos, en basureros patológicos. No es la muerte digna de un angelito. Por su parte, la responsable de la organización Ni Un Niño Más explicó el funcionamiento de la misma y la meta que busca lograr. La organización Ni Un Niño Más es una institución que lucha en contra de uno de los más terribles flagelos que puede sufrir una sociedad. Que es el abuso infantil. El abuso infantil que se manifiesta de muchas formas. Explotación laboral, falta de cuidado o el peor de todos, el abuso sexual. Y digo que este último es el peor de todos porque es perpetrado en el 90% de los casos por una persona allegada a la víctima. por alguien cercano al entorno familiar y porque el daño que causa es de inmensa magnitud. Las consecuencias se extienden a lo largo de su vida y para siempre afecta a las víctimas y en realidad a todos. Para entender lo grave de esta problemática, debemos entender también que la niñez es lo más sublime, lo más excelso de la sociedad. No en balde nos dice la palabra de Dios que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. ¿Y por qué dice eso? Porque el niño reúne todas las genuinas virtudes del ser humano. Servín explicó que se busca generar conciencia en la ciudadanía. Detalló que la organización también realiza charlas para los niños para que conozcan sus derechos.